¡Paren todo! ¡Porque hoy es el día! En estos momentos, en programa satélite, inicia la peñonera de Mucifete. Bueno, voy más suave, voy con la más suave primero. Primer peñón. ¿Para quién? Harold Rivera. Saludos, Harry. ¿Desde cuándo ganar 7 a 1 es un accidente? Yo quiero saber. ¿Desde cuándo marcar 7 goles es un accidente? ¿No será que por menoscabar el triunfo del equipo rival has quedado como un tonto? Como un zapato. Porque de verdad. Es que este peñón estaba dividido en dos. Entre Caballo Marquez y él. Pero bueno, escogí a Harold Rivera porque ya Caballo Marquez ya le metió un peñonazo en la pierna hace como 15 días. ¡Qué violencia, Guti! Sí, no sé, hoy estoy así como que armados. Señor Harold Rivera, su equipo no se presentó en Barranquilla. ¿Cómo así? Porque perder 7 a 1 es culpa suya. Porque con los cambios que usted hizo, destruyó y desmoralizó a su equipo. Así que no venga a decir que Junior no mereció hacer los 7 goles. Es más, mereció ese 10. Porque tengo 3, 4 jugadas en la mente de Junior que debieron ser gol. Una de Enamorado, una del señor David Caicedo y dos de Baca. Así que señor, arme su equipo, juegue bien y no permita que su equipo se haga para el descenso. Pero no, menoscabe el triunfo de Junior que fue legítimo. Los pasearon para que sean serios. Que respete él. Que se le salga el guajilo. Yo no sé lo que espera la gente. Que Harold Rivera dijera en la rueda de prensa con su trabajo en peligro. Sí, la embarramos completamente. Pero hasta eso puede ser cierto. Pero este es... Sí, la embarró, la embarró. Este es fuerte. Ok, bueno. Segundo peón. Con toda, Guti, con toda. Lo único bueno de esta jornada de la embarró para Colombia fue los 4 puntos. Lo único bueno. Lo único bueno de los resultados. Sí, lo único bueno. Sí, porque igual... Porque, señor, la JUT. La JUT. Los periodistas no somos ningunos... Oh, la JUT catalán. Sí. El hijo de la JUT catalán. Todavía tiene el puesto. Sí, claro. No lo han sacado. No somos ningunos lambeperros para andar atrás de un dirigente mendigando una credencial. Nosotros somos los que cubrimos el evento, lo que le damos el bagaje para que la gente sepa. No ustedes. Porque ustedes están entredichos en todo sentido. Y no sé si este es un harakiri para mí, la verdad, no sé. Pero, señores, por favor, respeten a la prensa. La prensa no es lambeperro de la directiva. La prensa es la que le da. Cachea este evento. Lo que le hicieron a la prensa de Venezuela. No se le hace ni al peor enemigo. Por ejemplo, vinieron 30 periodistas de allá de Venezuela a dirigir, a transmitir el evento. Y no fueron capaces de darle una credencial. No. Tuvieron que la Federación Venezolana comprar las boletas. Y ubicarlos en las tribunas sur y norte. Muchos de estos transmitieron dentro de la misma... Tribuna. Tribuna. La misma hinchada. Señores, por favor, seamos buenos anfitriones por lo menos. Una vergüenza. Porque por lo menos Venezuela es más tranquilo. Pero con Uruguay. O con Brasil. Señor Lahut. Quítese el ego, el orgullo. Y trabaje para la prensa. No para usted. Gracias. ¿Estás pidiendo que el señor Lahut haga un harakiri? No, el harakiri no dice pillón. Ah, ok. Porque tú sabes lo que es harakiri. Oye, pero no se suponía que este señor tenía cargos fuertes de abuso. Pero lo dejaron. Como todo, Karina. Lo enterraron y le pusieron harakiri. ¿Qué pasó con la investigación con las reventas de las boletas? ¿De qué manera es eso? No, eso está rodando. Hace rato está rodando. No, pero está como que está rodando más fácil. Está rodando más que las 18 ruedas del oyente de nosotros. O sea, eso ya es una barbaridad. El peñón mío es para la televisión colombiana o para el canal Caracol. Oye, como es posible que... ¿Qué pasó? Es que en las noches llega uno a ver televisión. Es que por eso están como están. Anoche fue el estreno de Pasión de Gaviranes 2. Me quedé dormida. Me quedé dormida viendo Pasión de Gaviranes. No llegó a 10 puntos el rating. Y después viene que Pablo Escobar, o más repetidora. Oye, por eso están como están. Por eso es que se lo están llevando. ¿Pero a ti te pareció buena Pasión de Gaviranes? No, yo me la vi en plataformas. ¿Y te pareció buena? No. Me pareció supremamente floja. A mí no me enganchó. No, la verdad es que... Ojo, güey. A Guti le gusta Pasión de Gaviranes. Guti se vio hasta el final. Sí, pero yo tengo todo el derecho de decirlo. Hasta el final, no. Hasta el último capítulo. El último capítulo porque lo dejaron para la tercera. Así que... Imagínense, ya saben. Daño. Lo cierto es que... Personajes que regresaron. Pasión de Gaviranes 2 de tercera parte. Hay personajes que regresaron que yo pensé que habían muerto. Por ejemplo, la mamá de estas chicas no era mala. Y ahora preocupada por sus nietos. Ah, sí. Ella se hizo buena. Lo cierto es que la tercera parte está porque a ellos les llega una carta, un riqui en fúnebre. Amenaza. Sí, amenaza fúnebre a toda la familia. Entonces dice... Pero no cuentes eso. Spoiler. Bueno, ese es el final. Ya aparece rápido y furioso. No, no. Por favor, ya rápido. No, es que los canales de televisión en Colombia no se dan cuenta que la competencia de ellos no son los otros canales. Es que ya esta vaina de dividir el contenido por plataforma no tiene sentido. Ya no es televisión competiendo con televisión o radio competiendo con radio. El contenido es el contenido punto. Cualquier tipo de contenido. El ticto de la bailarina moviendo las caderas es contenido. Tan contenido como un programa de televisión. Entonces, si tú no llamas la atención, si tú no haces un producto de calidad que puede desviar la atención del pelado de 18 años que está viendo la mujer mover las caderas en TikTok, está frito. Yo sé de primera mano, de buena fuente, Karina, que hay ejecutivos en la televisión colombiana que todavía piensan que hoy en día, en el año 2023, que si pones un programa después de un programa exitoso, que todavía hay enlace entre las frangas. El arrastre. El arrastre. El arrastre. El arrastre es un concepto del siglo pasado. No hay arrastre porque cuando tú terminas un programa que te gusta, si a ti te gusta Yo me llamo, cuando terminas Yo me llamo, pones Netflix. Si hay una cosa que no te gusta después de Yo me llamo, no vas a quedarte porque vamos a ver qué tal. Eso era antes. ¡Gracias! ¡Gracias!